Bueno, mamitas, gracias por asistir a la reunión de siempre. Exacto, para echar chisme y hablar mal de la gente. ¿Y a usted quién dijo que hacíamos eso? Además, las reuniones de mamá son para ver temas importantes. ¿Qué hace usted aquí, si ni quiere, mamá? ¿Y esto que tengo acá adentro qué es? ¿Empanadas o qué? Bueno, ya, no peleemos. Ella es mi hija y tiene el derecho de estar aquí. Además, ella va a brindar a la media tarde. Bueno, ¿qué? ¿Y qué le dieron sus esposos del Día de las Madres? El niño me pagó un spa completo. Miren mis uñas. Sí, ve, John. ¿Usted por qué no me regaló nada? Ay, no, Jenny. Yo no sabía. Mentiroso. ¿Usted sabía que era el Día de las Madres? Por eso. Yo no sabía que usted era mi mamá. ¿Por qué tengo que darle regalo? Pues como yo le tengo que hacer todo, prácticamente es un bebé. Y en unos años hasta los pañales le tiene que cambiar. A mí me regalaron un juego de sala. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ponen así? No, señora. Eso no son regalos para las madres. Son regalos para las casas. Ah, yo que venía para su medio de mi plancha nueva. Ustedes que tienen hijos grandes, sí le dan regalos bacanos. A mí solamente me dan una cartica. ¿Cómo así mamá está diciendo que no le gustan mis cartas? Ah, no, mamita. Eso era bonito cuando tenía siete años. Ahora que ya está grande, ahorra lo que le da a su papá al descanso. Sí, prima. Sea como yo que le regale flores a la mamá más hermosa del mundo porque ella se merece lo mejor. Tiene que ser inteligente. ¿No ven que mamá contenta significa permisos para salir? ¿Qué tiene, Fer? ¿Por qué está triste? Es que hay madres que no podemos celebrar tu día a gusto. La felicidad no es completa cuando tenemos hijos ausentes. Pero bueno, vecina, el suyo está en otro país luchando por un buen futuro. Al menos el suyo la llama. El mío desde que se casó se olvidó que tiene mamá. Pero no hay que ser desagradable porque hay madres que tienen a sus hijos muertos. Así como lastimosamente también hay madres que nunca pudieron serlo. No nos pongamos tristes que el Día de las Madres es para celebrar el amor incondicional de las mamás, aunque algunos hijos nos vayan mal. Por ser tan protectoras y dulces. Pero cuando se meten con nuestros hijos nos volvemos como unas leones. Por querer lo mejor para ellos para que no sufran como nosotras sufrimos. Por aguantar en la adversidad y educarlos para ser personas de bien. Y aunque todavía no sea mamá, tengo el mejor ejemplo, que es la mía propia. Oiga, mamá recocha, ¿y en todas estas qué le dieron sus otros hijos de regalo? Eso mismo me pregunto yo. No creas que nos olvidamos mamá, solo que hasta hoy pudimos concretar todo. Ya que dices que estás como estás por nuestra culpa, te tenemos el regalo que toda mamá quisiera. ¿Un maniquí? Ni siquiera ropita. Ay, mamá, estoy como siempre sacando sus propias conclusiones. Más bien désele cuenta qué es lo que trae el maniquí. ¡La Lipo! ¿Qué? Ay, eso está mejor que mis uñas. ¡La Lipo! ¡La Lipo!